Una estrellita, ¿viste? Otra estrellita. Cuando Lourdes quedó embarazada de Lucas hace poco más de dos años, su vida cambió para siempre. Tenía 16, iba a tener un hijo, tenía que empezar en trabajo, ya no podía salir más con amigas, ya no era lo mismo. Tuve que dejar los estudios y todo. Su situación no es poco común en América Latina. El embarazo adolescente en la mayor parte de Latinoamérica ronda el 20%, y eso es inaceptable. La vida de cada joven tiene que ser protegida para que pueda alcanzar todo su potencial. Y por eso hay algunas organizaciones que trabajan para apoyar a estas jóvenes madres. Lo que hicimos con Lourdes es lo que hacemos con más de 3.000 jóvenes en el Uruguay. Es brindar un soporte a partir de un educador referente que contribuye con que el joven pueda diseñar un programa de metas para su desarrollo personal. Metas que están estructuradas en términos de inclusión en el mundo del trabajo y capacitación educativa. Ahora estudio los martes maquillaje y todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche hasta las 11 estudio el liceo. Para la ONU esta es una de las claves para enfrentar el problema. Una amplia educación sexual, asegurarse que permanezca en la escuela, pero si queda embarazada tenemos que intervenir, ofreciendo planificación familiar para que no vuelva a quedar embarazada. El embarazo adolescente fue uno de los temas principales de una conferencia regional de la ONU sobre población y desarrollo, que se desarrolló aquí en Montevideo. En este marco, uno de los mensajes más llamativos fue el que dejó un grupo de jóvenes de la sociedad civil en esta Plaza Independencia. Estas cabinas para hablar con Dios. Los promotores dicen que así pretenden enviar un mensaje contra las interpretaciones únicas de la religión y los fundamentalismos. Han logrado efectivamente representar los intereses de los jóvenes y eso es muy bien. Escuchar a los jóvenes es clave a la hora de diseñar los planes para este director de la ONU. Tenemos que tener conversaciones con los jóvenes para entender cuáles son sus aspiraciones. Te amo. Y la principal aspiración de Lourdes es ahora educarse y criar a Lucas. Y para él quiero un futuro mejor, mejor que el mío. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.